Muchas gracias. En primer lugar, al nombre del doctor Adolfo Tegender, les agradecemos su participación y su bienvenido en su curso. La Sociedad Peruana de Químicos de Tricia y la Asociación de Seguro Estado, Congreso de Químicos de Tricia, han creado por permitirle mejorar las competencias en el manejo de los profesores del laburo quinecológico. Sabemos de los avances que se tienen en este campo y también del grupo profesional que se están dedicando a desarrollar esta especialidad. Por ello, hemos contado con el doctor José Grande, en el cual le agradecemos tremendamente el esfuerzo de educar a excelentes profesionales que están trabajando sobre el laburo quinecológico. La idea es seguir formando este grupo profesional, seguir impulsándonos. Por ello, la sociedad creó conveniente no solamente tratar estos temas en el Congreso, sino que elaborar este curso. Porque nos va a permitir conocer los avances en el manejo, nos va a permitir la experiencia de estos profesionales y también va a permitir observar operaciones de forma directa. Por eso, en el desarrollo de la organización del Congreso, vimos que el Instituto Materno Oriental cuenta con tecnología. Tiene una tecnología avanzada en lo que son remisiones de operaciones. No solamente ellos hacen transmisiones dentro del hospital, sino también ellos hacen teleconferencias y hacen transmisiones en vivo, hasta consultas en vivo. Entonces, aprovechando esta tecnología, la sociedad en convenio con el Instituto Materno Internacional decidió hacer el curso. Por eso, les agradecemos acá su participación y esperemos que lo que se aprenda sea la virtud de sus pacientes para una mejor atención. Con esto, vamos a aclarar inaugurado este curso congreso y vamos a agradecer al doctor José Grande y darle un fuerte aplauso por todos los representantes. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a escuchar cómo va a ser el desarrollo de este evento de congreso y por eso les vamos a presentar al doctor José Grande, vamos a estar con nosotros. Adelante. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos ustedes por haber venido, por esta invitatoria. Agradecer al Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de la Universidad de Ginecología por esta oportunidad y agradecer también al Instituto Materno Oriental por brindarnos su trabajo. Bueno, la idea de este curso de piso fémico de uroginecología es ponernos aquí a un poco, intercambiar también opiniones, porque quisieron que esto fuera también interactivo, mostrarles cuáles son las nuevas tendencias acerca de solucionar problemas comunes que hemos estado tratando de solucionar durante mucho tiempo y que no siempre lo hemos logrado como nosotros quisiéramos. Este curso va a constar, al principio fue más ambicioso, hemos tenido que reducir un poquito. La idea era tener un marco teórico, un marco, lo vamos a hacer en un futuro, con maquetas y cadáveres y posteriormente iba a hacer la parte de cirugía en vivo. En esta vez hemos hecho la parte teórica y el día de mañana vamos a estar en este local, en la tarde vamos a pasar a un local más cómodo, que es el auditorio que está en vivo. Vamos a continuar otra vez con algunos aspectos teóricos y vamos a tener la oportunidad de ver tres cirugías. Tres cirugías, ¿cómo se llama? De prolapso, de la parte de compartimientos anterior, de compartimientos posterior y una de incontinencia domicilín. El día de hoy, como les digo, va a ser la parte teórica, vamos a hacerla en la mañana, vamos a estar en este local, en la tarde vamos a pasar a un local más cómodo, que es el auditorio número uno, por si acaso, pues no se nos pierdan. Y, bueno, eso es lo que quería decirles, espero que lo aprovechen bastante. Les hemos dado unas hojitas para un 3-3. Yo les sugeriría que por favor lo terminaran unos 10 minutos más para que lo terminen, porque no lo hayan hecho, y que los entreguen. No es por visionar, por si acaso, para la entrega de sus diplomas. Pero la idea es ir viendo cuál es nuestro nivel y ir viendo dónde podríamos de repente mejorar. Bueno, esperamos estos 10 minutos y comenzamos. El primer tema va a estar dado por el Dr. Carlos Caparó. El Dr. Carlos Caparó, es médico ginecocetra, pertenece a la Sociedad de Ginecología Obstetricia, es jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Caetano Heredia, y también trabaja como profesor de la Universidad Caetano Heredia. Él nos va a hablar acerca de los aspectos anatómicos y funcionales de la pelvis. Este punto es bien, bien, bien importante. Creo que no podríamos avanzar mucho si no tenemos ese concepto funcional de qué cosa es el piso técnico. Antes ha sido muy abstracto su enseñanza, puramente a veces anatómica, y nos perdíamos en esa inmensidad, y no logramos comprender. Si no logramos comprender eso, definitivamente no vamos a saber cómo poder solucionar de una manera racional los problemas que teníamos en esa zona. ¿Carlos? ¿Van terminando? El tema que voy a desarrollar en esta oportunidad tiene que ver con la parte que consideramos que es la parte más importante, digamos, para poder entender las diferentes funciones del piso que es el piso técnico, y es la parte más importante. La parte más importante es la parte más importante. En la vista de llevamos el ámbito funcional, no la anatomía está aplicada referencial, que probablemente muchos de nosotros hemos aprendido esa parte de la anatomía, sino de una vida mucho más dinámica, digamos. Creo que es la mejor manera de entender la anatomía, que nos va a dar lógicamente las bases para poder hacer adecuadamente evaluaciones diferentes de funciones asociadas al piso técnico y elegir indudablemente las técnicas quirúrgicas más adecuadas. Por lo tanto, la anatomía funcional es un tema de mucha relevancia. No nos olvidemos que gran parte de las actividades que nosotros realizamos como cirujanos están justamente en restablecer la anatomía. En ese sentido, la incontinencia urbinaria y los colapsos de los órganos genitales constituyen todavía, si bien ciertos fenómenos familiares no muy entendidos en su totalidad. Sin embargo, se han ido añadiendo cada vez estos conceptos de la anatomía funcional que han permitido, por un lado también, que se vayan desarrollando cada vez más técnicas para su manejo de las diferentes disfunciones. Entonces, es importante tener esta idea de la anatomía, pero voy a darle justo el contexto como la función. La siguiente, que es lo que se sabe hasta el momento, es que existen múltiples factores que están asociados en los mecanismos de soporte, los órganos pérdicos y de la continencia. Cualquier defecto o problema en estos factores, indudablemente va a predisponer a la aparición de disfunción y no solamente eso, sino también a la serenidad en su examen. En ese sentido, la siguiente, doctor, es importante tener en cuenta que toda reparación quirúrgica destinada a las diferentes disfunciones del curso clínico, están fundamentalmente limitadas a los efectos solamente sintomáticos. Quiere decir que aquellas pacientes que no tengan manifestación clínica, no serían candidatas, lógicamente, para aventurarnos a hacer un tratamiento, sobre todo de tipo que uno. El objetivo de la reparación es finalmente mantener la función urinaria, intestinal y sexual. Y evitar las sobrecorrecciones que muchas veces nos hemos tentado en hacer en la cirugía pérdica, que como veremos más adelante simplemente nos van a llevar a generar otro tipo de disfunción. En esta imagen ustedes pueden ver a la pelvis femenina, con toda su distribución ligamentaria. Y la flecha, de forma intencional, está señalando la presencia de un ligamento que es fundamental para todos los que podemos hacer en el sector de fisioterapia. Es el ligamento sacroespioso, o también llamado sacrociático. Este ligamento es fundamental, es un reparo anatómico, es un punto incluso de anclaje para las diferentes técnicas que se emplean para la corrección de las situaciones de fisioterapia, sobre todo los compartimentos del B1, fundamentalmente las técnicas que más posteriormente va a hablar el Dr. Grandes, las técnicas más cositas, que hacen uso de este ligamento para el manejo y que se supone problemas. Nuevamente acá, una vez más, tratando de puntualizar la importancia de este ligamento y su relación con un músculo, que es el músculo coxíquio. El músculo coxíquio. El músculo coxíquio forma parte del piso pérdico, en un momento se consideró que podía ser una sola estructura, sin embargo son estructuras diferentes, aunque muy relacionadas. Lo que le da a esta parte de la anatomía bastante, digamos, volumen y fuerza, y lo que hace que este ligamento en realidad constituye un ligamento muy adecuado para las suspensiones de las diferentes disfunciones. Otro de los aspectos importantes que revolucionó un poco el concepto de piso pérdico es lo que planteó Petros de Austin en la década del 90, gracias a la teoría integral. En esa oportunidad ellos manifiestan la importancia que tienen la función ligamentaria en el piso pérdico. Entonces, básicamente menciona la presencia de tres grupos ligamentarios que estarían representados por el ligamento saprosiático, un ligamento también, como ustedes saben, un ligamento muy fuerte, el arco tendinio y los ligamentos pubertrales. Estos tres grupos ligamentarios constituyen básicamente una unidad del piso pérdico, y la actividad sincrónica de todo esto va a permitir un adecuado funcionamiento del piso pérdico. Incluso si nosotros, siguiente doctor, hacemos una analogía con lo que es un puente, podemos establecer la importancia que tienen estos ligamentos. Acá en la parte posterior, el ligamento utero sacro, el arco tendinio y el ligamento pubertral. Vista como una unidad funcional. De pronto, si hay algún problema en cualquiera de estos ligamentos, simplemente va a generar a que el puente pueda colapsar. Entonces es, digamos, la idea general, la importancia que nos da la anatomía integral propuesta por Petros. Esta es otra imagen muy esquemática del doctor Pablo Palma, y se puede nuevamente graficar la importancia de los ligamentos. El ligamento pubertral en el compartimiento anterior, el arco tendinio y el ligamento uretro pérdico. Los tres ligamentos fundamentales para entender la fisiología del piso pérdico. Acá vemos una imagen, esta es una disección cadavérica. Podemos ver acá la uretra media, con la presencia del ligamento pubertral, que tiene una inserción del arco tendinio hacia el borde inferior del pubis. Y como vamos a ir viendo más adelante, es la que ofrece la estabilidad vertical a la uretra. Acá nuevamente una disección cadavérica. Acá podemos ver el ligamento pubertral, señalado con estas dos flechas. Y acá, en un corte sagital también cadavérico, podemos ver un corte a nivel del arco tendinio, donde se inserta el ligamento pubertral y el ligamento uretro pérdico. Esta zona está relacionada con uretra media, y es lo que en la actualidad se le conoce como zona de elasticidad crítica, que es fundamental para entender los fenómenos de la risiopatología y la incontinencia. Nuevamente acá, en el compartimiento posterior, el otro ligamento que ya hemos mencionado inicialmente, el ligamento útero sacro. Ligamento fundamental también, vuelvo a repetir, se produce la condensación de la fase endopérdica y parte de la cara posterior del útero en forma lateral para insertarse en la cara anterior del sacro. Este ligamento útero sacro en una posición de libre de estación puede adquirir una posición vertical, lo que le da mayor importancia dentro de lo que es la estabilidad del suelo pérdico. Como hemos visto, nos hemos hecho referencia a los ligamentos que forman parte del piso pérdico y la importancia que tienen para poder entender las diferentes disfunciones asociadas al piso pérdico. Y otro de los elementos fundamentales es la parte muscular. En la parte muscular, el elevador del ano, el músculo elevador del ano, definitivamente cumple un papel fundamental. Sabemos que el músculo elevador del ano es un músculo grueso, potente, y es el responsable de mantener, digamos, el tono del piso pérdico en forma constante. posee dos tipos de fibra, una fibra tipo 1, que es de contracción lenta, voluntaria, y unas fibras de tipo 2, que son de contracción rápida, pueden ser también voluntarias, aunque actúan en forma refleja también. Acá vemos en esta imagen, vista superior de la pelvis, los diferentes músculos que forman parte del piso pérdico. Tenemos acá un lateralizado estructurador, tenemos acá el músculo piriforme, el coxigio, el hilo coxigio que forma parte del elevador del ano, como vamos a ver en la imagen siguiente. Pero esta imagen era básicamente una vez más para insistirles la relación del elemento sacrosiático con el músculo coxigio. La importancia que tienen para proyectarnos, digamos, hacer la reparación de algunos defectos asociados a su disfunción. Acá vemos el obturador interno. El músculo está relacionado también con la membrana obturatriz y que cubre el sujeto obturador. Como ustedes van a ver más adelante, esta zona también es importante para la colocación de los slims, sobre todo los slims transforcurador, tanto para el manejo de incontinencia, o también para la corrección de defectos negros 2, como son con las técnicas del medio y más que también usan. Estas son las diferencias de la sinina. Acá tenemos el músculo coxigio. Vuelvo a repetir su relación importante con el ligamento sacrosiático. Este músculo y este ligamento usamos para la corrección de defectos de nivel 1 con la técnica trans-coxigia, que es la que más también nosotros hacemos en el Hospital Cayetano del Doctor Grande. El músculo piriforme. La siguiente. Y las ramas del elevador del ano, que son básicamente dos. El tubo rectal. La siguiente, doctor. El tubo coxigio. Estos dos músculos son importantes, producen una contracción en el sentido anterior y producen coagulación en el uretra. Por eso que este músculo también es fundamental en el proceso de la contingencia. Y la última rama del elevador del ano, que es el idio coxigio. Este músculo también es importante y su fascia muchas veces se utiliza también para reparaciones de defectos de nivel 1. Es la famosa técnica infracoxigio. Entonces, nosotros usamos la fascia de este músculo para hacer ese tipo de reparación y la trans-coxigia para el músculo coxigio con el elemento sacrociente. Así es. El plato del elevador, que es otro músculo que tiene una contracción posterior. La siguiente. En su conjunto, todos los músculos que forman parte del pisopédico y que tienen una acción dinámica. Obviamente, aquí en esta imagen ya una relación mucho más completa entre lo que es la parte muscular y la parte ligamentaria. Tenemos todos los músculos que nos hemos hecho de referencia. Los ligamentos uterosacros, el arco tendinio y el ligamento pulgar. Otro de los elementos fundamentales, en definitiva, es el ligamento cardinal y el arco tendinio, al que ya nos hemos hecho referencia. El ligamento cardinal, como ustedes saben, es un ligamento también de muerte que es el responsable de mantener, digamos, de suspender el tercio superior de la vagina. Este ligamento nace a la altura de la espina asiática, que se dirige lateralmente para insertarse en la parte lateral de la vagina. Pero también a ese nivel nace el arco tendinio. El arco tendinio en donde se va a insertar la fascia vesicovaginal o uvetra, que vamos a ir viendo más adelante en la parte anterior, y la fascia rectovaginal que se va a insertar en la parte posterior. Acá en este margen, también, el doctor Pablo Palma, se puede evidenciar con realidad la importancia de estas dos fascias. Fascia vesicovaginal y fascia rectovaginal. La fascia vesicovaginal es una fascia que se inserta en la parte superior, en la cara anterior del cuello del útero. En la parte lateral se inserta en el arco tendinio, también ganado de línea blanca. La fascia rectovaginal se inserta en la cara posterior del cuello del útero. En la parte lateral se va a insertar en el arco tendinio y abajo del cuello del cuello del útero. Son dos estructuras fundamentales para la sustentación de los diferentes órdenes. La fascia vesicovaginal soportará la vejiga y en algunas circunstancias el útero. Y la fascia rectovaginal lo que es el recto y los diferentes órdenes. Acá nuevamente, la fascia vesicovaginal y la vejiga, que se soporta básicamente en esta estructura. Otro de los puntos esenciales para entender la anatomía funcional del pisopélico es hacernos referencia a lo que planteó de Lanz con los niveles anatomofuncionales del pisopélico. Se le hace la referencia de la importancia de los tres niveles, el nivel 1, que es el nivel de soporte, que está a la altura de las espinas ciáticas, y que dependen básicamente del cuello cervical, del ligamento cardinal y del ligamento uterosal. Los defectos en este nivel estarán asociados a las disfunciones del nivel 1, que sería, digamos, el histerocele o el progreso de cúpula, en caso de que el paciente haya sido histerectomizado. El nivel 2 es definición lateral, corresponde a la fascia vesicovaginal en la parte anterior y a la fascia rectovaginal en la parte posterior. Los defectos que estén asociados al problema en este nivel 2 estarán asociados a los histoceles en el compartimiento anterior o a los rectoceles o enteroceles en el compartimiento posterior. Y finalmente, en el nivel 3, hablamos en el nivel también llamado de fusión, que es básicamente el cuerpo perineal, donde se conglomeran los diferentes músculos del cuerpo perineal, como son, pues ya ustedes saben, transversos superficiales, etc., que vamos a ir viendo más adelante. Nuevamente, acá va otra imagen esquemática de los niveles. Nivel 1, cervix, ligamento cardinal, utero sacro, asociados o relacionados con pronarsos, asociados a histrocele o pronarse cúpula. Nivel 2, septum rectovaginal en la parte posterior, septum vesicovaginal, lo llamamos de un cubo cervical en la parte anterior. Y en la parte inferior, a nivel 3, de fusión, el cuerpo perineal, con toda la conglomeración de los músculos, que también sirven como hostilación para el tercio superior de la vagina. Nuevamente, la importancia de los niveles anatomofuncionales. Nivel 1, el cuello con los ligamentos. Nivel 2, la vagina en la parte anterior, la fascia vesicovaginal, en la parte posterior, la fascia rectovaginal. Y finalmente, el nivel 3, el cuerpo perineal, una vez más para reafirmar todos los conceptos perineal. Acá vemos una imagen de un corte sagital, una pelvis femenina. Y podemos ver, estas flechas básicamente apuntan a la fascia vesicovaginal, que es la que separa la vejiga de la vagina. El cuello del útero, que es llamado el anillo pericervical. Y la fascia rectovaginal, que separa el recto de la vagina. Entonces, tienen una forma de puente. Si nosotros hacemos la famosa analogía que planteó también la siguiente pregunta. Acá podemos entender con mayor claridad la importancia de cada una de estas estructuras para aplicarnos la fisiopatología de los colapsos. Desde el cuello cervical, actuaría como el anillo pericervical. Estiramos la estructura donde se suspende tanto la pared anterior como la pared posterior. Esto correspondería a la fascia vesicovaginal y a la fascia rectovaginal. ¿Qué sucede si estas fascias se desgarran o se desprenden del anillo pericervical? Así es. Sería como si estuviera removido la piel angular, o sea el cuello, y las paredes quedan sin sustentación, con tendencia a caer. Eso es lo que implica en la actualidad de la fisiopatología los colapsos genitulinares. La importancia cada vez que tiene, cada vez más, tiene la preservación del útero en las cirugías, o del útero en las cirugías de fisopatología. Por lo tanto, todos los diagnósticos que se hagan en el isopédico, sobre discusión del isopédico, están fundamentalmente, si es tratamiento quirúrgico, es que vamos a usar en reconstruir la anatomía normal. No existe evidencia de la corrección de programas asintomáticos normales. Obviamente en esta imagen, todas las estructuras, la imagen ya lo hemos visto anteriormente, el elemento cuburetral, el arco tendinio, el elemento uterosa y la fascia vesicovaginal en el compartimiento anterior, insertada a nivel del cuello uterino acá, al arco tendinio en sentido lateral. ¿Ok? Acá tenemos una paciente con un programas oto, con lo total, ¿no? No se ve muy bien la imagen, pero, sin embargo, era básicamente para poder distinguir que en esta paciente existe la sospecha clínica de que la fascia vesicovaginal se desprendió del cuello. Entonces, la parte que está cerca al cuello usualmente mantiene una mucosa grisa y la que está hacia la uretra se corrugó, es como que si hubiese, como que si una persiana se hubiese corrido en sentido hacia la uretra. La siguiente. Acá la vemos un poco más clara en esta imagen. La zona punteada corresponde a la zona en donde la fascia debía estar insertada en el cuello, ¿no? Se ha retraído en sentido distal. Y la mucosa vaginal que está cerca a la uretra se les puede notar en el programa. Lo que nos hace sospechar de que ha habido un desprendimiento de la fascia de la nido pericérmica y que es el tipo de efecto más frecuente también encontrado en el nivel 2, que es el efecto apical transverso. En esta foto de acá, que es una foto propuesta por el Dr. Lávila, podemos ver en esta representación esquemática todos los posibles defectos que pueden haber en el compartimiento tanto anterior como en el compartimiento posterior, ¿no? Esta flecha roja está señalando intencionalmente a los tipos de desgarro más frecuentes de la fascia de psicovaginal en la parte anterior y rectovaginal en la parte posterior, que son los defectos apicales transversos, tanto anterior como superior, ¿no? Acá podemos ver también que estas fascias se pueden, digamos, romper en la parte media o también se pueden desinsertar del arco tendinio, que son los defectos de tipo lateral y los defectos de tipo central. Acá vemos otra representación esquemática de cómo se ha producido un defecto apical transverso secundaria a un desprendimiento de la fascia de psicovaginal del anillo pericervical. Entonces se ha formulgado hacia su parte distal. Acá vemos otro defecto, un defecto lateral, un desprendimiento de la fascia del anillo, perdón, del arco tendinio, la siguiente. Y un defecto de tipo central, ¿no? Las reparaciones, como vamos a ir viendo más adelante, las reparaciones quirúrgicas, competen varias técnicas. Estas se pueden también solucionar con la técnica de la reparación citoespecífica. O sea, se aprovechan solamente los tejidos de las pacientes y se pueden reparar. Si es un desgarro apical transverso, se puede identificar la fascia de psicovaginal y fijarla de nuevo en el anillo pericervical. Si es un defecto lateral, se podrá hacer lo mismo fijando hacia el arco tendinio, ¿no? Se sugiere usar siempre hilos no resorbibles, como el polipropileno, ¿no? Para este tipo de reparación. Y la otra es, como vamos a ir viendo más adelante, la colocación de prótesis que pueden ser sintéticas o biológicas. La siguiente. Nuevamente acá, una vez más, la representación de los diferentes defectos en el compartimiento anterior. Defecto apical transverso, defecto lateral, defecto central. La siguiente. Nuevamente, lo propuesto por Laila, de los posibles defectos asociados a nivel 2. Y nuevamente, en una foto, todos los defectos que pueden estar asociados al problema de la fascia de psicovaginal y sobre todo hacer, recargar la importancia del defecto apical, que finalmente constituye una de las presentaciones más comunes de defectos en nivel 2. Acá tenemos otro paciente, ¿no? La mucosa que está cerca del cuello, nuevamente, más lisa. Aparentemente, la fascia se ha desprendido y se ha ido hacia el sentido de la uretra. La siguiente. Esa misma paciente, ya se hace la apertura de la mucosa y se puede identificar la fascia de psicovaginal. La fisiopatología en el compartimiento posterior es similar. Los defectos apicales transversos posteriores son los más frecuentes. Sucede casi de la misma forma, se desprende del anillo pericérvica y se va en sentido caudal. La siguiente. Y se va en sentido caudal. La siguiente. Y vemos en esta imagen una vez más, ¿no? La mucosa vaginal lisa y la mucosa vaginal cerca de la fascia de la órdena. ¿No? La siguiente. La paciente, ya operada, se puede identificar la fascia rectovaginal. La siguiente. Por lo tanto, el conocimiento de la anatomía del fisiopélico es determinante para escoger la técnica apropiada para el tratamiento de los prolapsos sin incontinencia dinámica. Gracias. No sé si tienen hasta yo alguna pregunta. Bueno, agradecemos al don Carlos Caparón por su exposición. Quisiéramos dar un reconocimiento por ella. La zona de la asistencia crítica está más relacionada a los programas de competencia. Y hay dos filamentos que cumplen una función importante, que es el número de cubre del tratamiento del retropélico. La zona de la asistencia crítica es uno de los nuevos conceptos que ha revolucionado también la teoría integral. ¿No? ¿No? Antes de la década del 90, antes de que se introdujera, bueno, con la introducción de la teoría integral propuesta por Petros y Orsten, la zona de interés en la fisiopatología y la incontinencia urinaria surgió, digamos, un nuevo concepto. Las técnicas que se empleaban para manejo de la incontinencia urinaria de esfuerzo antes de las décadas del 90, se fundamentaban en el principio fisiopatológico de que el problema estaba en el cuello, en la vejiga y en la uretra proximal. Entonces, todas las técnicas que se emplearon hasta ese momento eran técnicas que tenían como objeto reposicionar la uretra a una posición generalmente retropúbica alta. Así nacieron las técnicas de Kelly-Kennel, de la U8, de la U8. Pero con la teoría integral, la zona de interés en la fisiopatología y la incontinencia se mudó de la uretra media, perdón, de la uretra proximal a la uretra media. Entonces, el problema de importancia en realidad en la incontinencia urinaria radica ahora en la uretra media. La uretra media está relacionada con estos dos ligamentos, el ligamento púretral que le da una estabilidad vertical a la uretra y el ligamento púretropélico que le da una estabilidad horizontal. Cualquier defecto a nivel de estos ligamentos, lógicamente, va a condicionar a la presencia de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Con respecto a la reparación del conocimiento del ligamento con defectos vaginales, que le mencionó el tratasal, el tratasal, el tratasal apical, y luego los defectos laterales. En cuanto a la reparación del conocimiento, me dio la atención cuando había las situaciones que parte de un defecto, en manos de personas que lleguen del áfraz, que lógicamente era muy difícil la correlación clínica y la valoración en momentos de estos defectos. Y que aún así, cuando se indicaba las reparaciones, la afrontamiento, la unión, los efectos de estos defectos, que diría que la devolución de los pacientes no era del todo buena. El diagnóstico clínico de los desgarros de las fascias es un poco complicado. El desgarro apical transverso es el que clínicamente te puede dar, por lo que hemos comentado, por el tipo de mucosa que se presenta en el post-desprendimiento. En los laterales es un poco más complicado, generalmente el diagnóstico se hace en salda, pero lógicamente hay que tener experiencia para identificar la fascia y vesicovaginal. Y una vez identificada la fascia, se podría hacer la reparación sitio específica, la que se llama con colocación de puntos separados hacia la cotendina. Este tipo de reparación se puede hacer por vía vaginal o por vía laparoscópica. La mayoría de los estudios demuestran que la reparación laparoscópica es mucho más efectiva a veces que la parte vaginal, porque la identificación es mucho más fácil realizarlo por vía laparoscópica y por vía vaginal. Y se necesita lógicamente de cierta experiencia para hacerlo. ¿Claro? como le digo, o sea es un tema todavía controversial las distopias de grado moderado ahí está digamos el tema si usar maño o hacer reparación en sitio específico, en donde si las corduosas están totalmente claras son en los prolapsos totales porque a veces identificar en ese tipo de pacientes la fase espesico-vaginales, a veces ya no se pueden porque se han atropiado ya no hay forma de hacer una reparación en ese caso si la colocación de material ya sea biológico o material sintético como las mañas si cumplirían el efecto de reparar todos los defectos del efecto apical transverso los laterales la verdad es que el conocimiento de nuestras finales anteriores del tipo anterior 2-0 prometidos y lo que pasa es que todavía hemos estudiado en cuanto a comparación el NASCAR por ejemplo recién se comenzó a usar en 2006 y pues ahora es que los éxitos en las cirugías de prolapso se van a manejar más a largo plazo lo que sí se ha establecido que en la reparación en sitio específico en prolapsos avanzados sino la evolución no va a ser nueva definitivamente bueno bueno para añadir un algo como respecto a lo que es el efecto de las finales probablemente se referían de más del 50% de los efectos del anterior ya entonces casi todos los casos van a tener ese problema y la sepa por el día más final o día la terapólica es muy complicado y por eso la terapéutica ha venido a llenar la terapéutica también ha venido a llenar ese espacio porque de una manera digamos integral todos los recuerdos que tenemos efectos que tenemos gracias si seguimos viendo qué es lo que se hace en el que no se está haciendo absolutamente nada aunque no les no hay tantas vecinas entonces ustedes deberían hacer la corrección para la vacina por eso la vacina es fácil que les devolvía a la vacina no se está haciendo ok entonces si usted no va a colocar mayo el efecto para vacinar porque si no ha hecho la corrección del efecto para vacinar no ha hecho la cirugía adecuada y eso creo que vamos a hablar más tarde gracias Carlos nos dejo la la que abre me encanta bueno lo que pasa es que todavía no llego a la a la informática así que yo tengo que ser mi pesadita lo que sucede es que la razón principal he dado esta charla le estoy dando del año 97 con Pepe hemos estado tratando de implementar esto hemos encontrado muchísima oposición al cambio y una de las primeras cosas que pudimos entender es que ni siquiera la clasificación de BAD se usa adecuadamente la primera dificultad porque nosotros decíamos pero si conocen el BAD que fácil es implementar el pedólogo y la realidad que como no conocían el BAD se les hacía todo un problema entonces vamos a ir vamos a ir poco a poco esta clasificación nueva no va a ser la última es una nueva clasificación creemos que es mejor que la anterior pero me imagino que el futuro de repente va a mejorar un poco más si nosotros nos ponemos a analizar lo que hacemos ahora lo que hacíamos hace 15 años o hace 15 años vamos a tener un vuelco tremendo porque se sigue usando el punto de Kelly que el punto de Kelly es que estamos a cumplir sin años y eso fue lo mejor que nosotros nos ponemos a pensar nos recordamos que Claire que fue la la empleada de la ama de Kelly tuvo 11 operaciones antes de llegar a la corrección adecuada y se le ocurrió el punto de Kelly y bueno hizo 11 operaciones de progreso era la la matrona negra que le había dado de lactar y después tuvo prolazo y tenía incontinencia y nadie bien y hasta ahora sigue ahí y durante muchos años el concepto que predominó es que el prolazo era como un globo que se había distendido entonces había que recortar todo para corregir han empezado ya desde la década del 70 mejoraron una serie de cosas y bueno estamos llegando a los conceptos que se están invirtiendo a partir del día o en día con Pepe nos aúna un gran espíritu de ir avanzando en este vacante y en el año 97 se publica en el año 96 se publicó en el Journal of Tetric and Gynecology la acreditación del POPQ y estábamos en la parte académica y todas cosas que no llegaban tratábamos de implementarla nos pareció inicialmente bastante engorroso porque entenderlo traducirlo adecuadamente que entenderlo y aplicarlo no nos fue fácil pero empezamos con los recientes a hacer la reflexión de la revista y veíamos que esto era algo nuevo y vamos a ver cómo lo hacemos curiosamente les voy a contar una anécdota yo hice un internet en el OISA y todo el mundo se extrañó porque el OISA porque toda mi carrera la había hecho en la realidad porque el OISA tenía sin camas ginecológicas y era la escuela por naturaleza de ginecología en el Perú cuando hice mi internado en esa época los residentes y los asistentes jóvenes trataban de contrarrestar el pensamiento de los asistentes antiguos que usaban en los brazos leemos moderados severos me decían que esa presentación no es buena y ya se está utilizando el perfil de Badi que es el 66 miren yo opero bien no me facilita para nada más bien es complicado el perfil vaginal y no me sirve para nada como en las personas mayores se ponían al campo curiosamente yo ya estoy a la edad de las personas mayores de esa época y este más rápido y a ver vamos a ver y este veo que las personas que eran las que impulsaban el Badi en esa época ahora se oponían al POP me facilitó el hecho de haber participado con ellos y poder discutir entonces oye ¿por qué estás oponiendo al cambio? ¿te acuerdas cómo sucedió va a ser 30 30 30 50 bueno no hay una clasificación perfecta pensamos que esto es mejor y si ustedes en el transcurso del día de hoy van a ver que no solo es una evaluación lo que nos permite hacer un diagnóstico correcto o sea cada vez tenemos que tomarnos un tiempo adecuado para examinar a una paciente con por lazo hace una muy buena anamnesis y tenemos el problema de la presión del consultorio y ojo la presión del consultorio no es en el hospital sino a nivel de clínicas en las clínicas si ustedes le piden producción y si ustedes no conocen actualmente doctora o doctor gracias si usted se demora mucho no nos combina a nosotros no nos combina que usted haga media consultas al día no nos interesa la calidad y ese es el problema no podemos hacer una buena consulta de suelo pérdico en 5 minutos imposible entonces primero tenemos que hacer una muy buena anamnesis porque con una buena y adecuada anamnesis nosotros vamos a ir más o menos orientando el problema hacia donde va después de eso tenemos que hacer un buen examen clínico y un buen examen clínico significa varias cosas que lo van a ir viendo en el transcurso de las charlas una cosa muy simple el diario de evicción ¿cuántos de ustedes usan diario de evicción en la evaluación de la incontinencia urinaria? poniendo las manos en el pecho recién este año en un hospital de primer nivel de segundo se ha implementado en uno no en todos me imagino que el problema debe ser igual como un montón de sitios sin embargo ustedes se van al país del sur y se dan cuenta que ellos no operan un montón de sitios finales y no tienen un diario de evicción ¿ok? lo que es más terrible somos el único país en el cual no está impuesta en los normes de la sociedad la organización del POPQ para la evaluación del programa pero hasta los bolivianos la tienen entonces entran en internet y van a ver que Bolivia Ecuador Chile Uruguaya Argentina Brasil Cuba tienen el POPQ hace más de 10 años por lo menos más de 8 años y nosotros también estamos pregando para que esto se haga por otro lado ojo esto es una evaluación no es lo único porque ustedes saben que no es un sedimiento urinario lo que se pide para lo único que tiene ese urinario es un mínimo un muro cultivo en algunos casos tendrán que hacer una cistoscopía en algunos casos tendrán que hacer una urinaria en todos los casos de incontinencia urinaria tiene que haber una medición de residuo vesical posmicción o sea no es solo esto son una serie de cosas que nos va a permitir llegar a un mejor diagnóstico el tema que me toca es hablar de la clasificación de POPQ que es un complemento más a toda la evaluación de porlapso bien entonces si yo digo cistocere de segundo grado ¿significa que solo la vejiga está prolapsada? no deje ser hay casos en que solo la vejiga está prolapsada cuando ha habido una cirugía anterior por ejemplo de operar una cronografía anterior colocaron un buen punto de Kelly y la vejiga la que se sale hay cistocere casi puro pero muchas veces van a acompañar recibió cistocere de segundo o tercer grado no estoy refiriéndome a cómo están las otras estructuras pérdicas y valen muy bien lo publicó en el año ojo 66 y ni siquiera la evaluación del 66 que es aplicada correctamente en el Perú a nivel nacional entonces vale eso oye el suelo pérdico es todo un lineal tenemos que trabajar en forma integral y tenemos que medir cómo está la letra cómo está la vejiga cómo está el rústero cómo está el fondo del saco cómo está el recto y cómo está la parte perineal que llamamos el lado perineal entonces la primera cosa no debemos pensar solo y la otra cosa es un cistocel de tercer grado puede salir un centímetro puede salir dos centímetros puede salir cuatro centímetros es lo mismo un cistocel que salga un centímetro que sale cuatro centímetros creemos que no ok y este entonces bueno en una evaluación tenemos que tener en cuenta todo lo de ahí bien si nosotros tenemos en casi todas las publicaciones ponen el perfil vaginal de una mujer que está mirando hacia allá en el corte sagical entonces siéntese 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 el hueso de la síntesis vamos a hacer nuestra vagina obviamente la vagina está dilatada en estas circunstancias y tenemos nosotros algunas estructuras que tenemos nosotros primero tenemos la punetra después nos sigue la vejiga tenemos el útero tenemos el fondo de saco posterior tenemos acá el recto y este es el cuerpo perineal ¿está buscando? ¿hay alguna duda? por la vagina por extra vejiga puntero fondo de saco recto y cuerpo perineal bien entonces una de las dudas que hay cuando yo mido la oretra es ¿tiene un oretra cial? sí pero ¿qué parte de la oretra estás midiendo? el doctor acaba de hablar de la letra media la letra anterior la letra posterior ¿qué parte de la oretra? y esa es una parte que no está muy clara entonces vamos a escoger un punto y vamos a usar un punto de referencia y este punto de referencia va a estar acá para medir la oretra vamos a usar ese punto de referencia que va a estar acá ¿por qué? acá porque es el nivel del repliegue uretrovesical y el otro punto de referencia importante va a ser este de acá que es el nivel y vamos a ponernos de acuerdo vamos a medir en centímetros y esto ¿en qué momento vamos a medirlo? cuando la paciente está en reposo o cuando está a la mayor evidencia del prolapso a la mayor evidencia a la mayor evidencia que realmente es al puro pero hay casos en los cuales la paciente ustedes la ponen en litotomía la hacen pujar le ponen el especulo para arriba le ponen el especulo para abajo y no sale el prolapso sin embargo la señora señor a mí se me sale señora por favor póngase a caminar si pongo se le sale o hace dos semanas hace un mes tuve una paciente una chica de 38 años que se puso en cunclías y en cunclías se me salió y era un prolapso tenido pero le habíamos hecho pujar le colocamos balba arriba balba abajo y no había salido el prolapso entonces que evaluación tengo que tener yo a la evaluación de la máxima evidencia del prolapso y ustedes ponen en litotomía de pie o etc pero es a la mayor evidencia generalmente es al público ok entonces esta evaluación para estos puntos que les voy a poner es en esas condiciones y la otra cosa es al nivel de la línea media y entre la vagina no va a ser a un costado puede ser al nivel de la línea media ok bien entonces vamos a trabajar esta vagina vamos a ponerla en estas condiciones acá se ve bien esta es mi vagina la vagina ¿qué tengo primero? la uretra entonces primero voy a hablar de la uretra voy a ponerme de acuerdo el punto de la uretra está a 3 centímetros por dentro del índice es el punto que está a 3 centímetros ¿y por qué 3 centímetros? porque generalmente la uretra de la mujer mide 3 centímetros esa es la razón oye pero de repente puede ser una dosis media y otra sí pero vamos a usar 3 centímetros ok de esta manera tenemos 3 centímetros de esta manera que si la mujer no tiene progreso ponemos menos 3 ¿por qué? porque todas las medidas que estén del índice hacia adentro las vamos a poner en negativo y todas las medidas que van del índice hacia afuera serán en positiva ok ¿hasta ahí estamos claro? bien ¿qué pasa? ¿qué pasa si la uretra está un poquito prolazada y ya no está a 3 y no está a 2 centímetros ponemos acá menos 2 si está a un centímetro pondremos menos 1 si está a nivel del índice pondremos 0 si sale un poquito más si sale un centímetro será más 1 si sale 2 centímetros será más 2 si sale 3 centímetros será más 3 puede haber un punto en la uretra más 4 no porque la uretra mide 3 centímetros o sea la máxima evidencia en prolazco en la uretra es más 3 entonces nuestro punto en la uretra va desde menos 3 a más 3 ¿por qué lo ponemos arriba a la izquierda? porque es el primer órgano que estamos evaluando ¿ok? ¿alguna duda? por favor cualquier duda me vuelven a preguntar bien después de la uretra ¿a quién tenemos? la vejilla entonces vamos a usar después la vejilla y vamos a acordarnos de nuestra clase de geometría una línea es una sucesión de puntos ¿ok? bien vamos a usar un punto para medir la vejiga ¿y cuál es el punto? si es que la línea media el punto que esté más alejado de la línea media que cuando no hay por lapso el punto de la vejiga está muy pegadito al punto de la uretra entonces cuando no hay por lapso será menos 3 ¿ok? hay otras personas que les va a tomar la definición la parte más protruida de la vagina ¿ok? las dos cosas llegan a ser lo mismo pero la definición exacta de la traducción del inglés es el punto más alejado de la línea media entonces cuando no hay prolapso está muy pegado el punto de la vejiga al punto de la uretra y es menos 3 ¿ok? pero ¿qué pasa si la vejiga está prolapsada ya no va a ser este punto que va a medir sino este punto de acá y si se prolapsa un poco más ya no va a ser este punto sino va a ser este punto de acá y si se prolapsa un poco más y sale bastante de la vagina no